Hace 47 años un terremoto dejó a miles de personas fallecidas en Guatemala. Corría el año de 1976, 4 de febrero, cuando Guatemala despertó siendo sacudida por un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter. La televisión guatemalteca y la radio nacional informaban a la población de la devastación que había provocado el terremoto. Para ese entonces, el Observatorio Nacional había informado sobre la intensidad y la magnitud del movimiento sísmico. 5.5 grados de intensidad y 7.5 en magnitud. Provino del noroeste de la capital a una distancia de 60 kilómetros. Son las 9 de la mañana del día 4 de febrero de 1976. Ese día, Guatemala tembló. Los centros asistenciales estaban ya trabajando intensamente. Estas son escenas del Centro de Traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los heridos golpeados y, ¿por qué no?, agonizantes guatemaltecos eran atendidos con el sentido del deber y la hermandad de sus compatriotas zomédicos. Para esta hora, se habían atendido ya 280 casos, entre los cuales estaban golpes, hemorragias, quebraduras y shock nerviosos. El epicentro se localizó a más de 160 kilómetros al noroeste de la capital, en Los Zamates y Zabal. Sin embargo, en la ciudad capital y sus alrededores, el movimiento telúrico dejó destrucción tras su paso. Estamos en la novena calle y vamos rumbo a la séptima avenida. Las cornizas han caído y construcciones antiguas también. El ladrillo y la mezcla yacen tirados en las aceras de nuestra ciudad. Son las 9 de la mañana con 45 minutos del día 4 de febrero. La circulación de vehículos era escasa y la policía ya intentaba, para esa hora, controlar el tráfico, ya que el sistema de semáforos estaba inhabilitado por falta de energía eléctrica. El movimiento telúrico se sintió en 17 de los 22 departamentos. Según el informe oficial, alrededor de 258 mil casas quedaron destruidas, dejando cerca de 1.2 millones de personas sin hogar. 23 mil personas perdieron la vida y al menos 75 mil quedaron heridos. Calles, puentes, patrimonios culturales y otras estructuras sufrieron enormes daños. En la ciudad capital, a primera vista, el daño fue mínimo, pero observando detenidamente, destruyó zonas enteras, especialmente las antiguas que resistieron los terremotos de 1917 y 18 y los templos coloniales que eran el orgullo de nuestra capital. 47 años han pasado de este momento que marcó la historia, en la que los guatemaltecos, pese a los daños, se unieron para resurgir. Podríamos decir que en esas fechas, el mundo era guatemalteco y los guatemaltecos, ciudadanos de toda la tierra. Esa misma tierra que nos había sorprendido en lo más profundo del sueño, para trasladarnos a lo más profundo del terror.